El sueño de todo gamer es tener el mejor setup del mundo, pero si eliges una laptop, ¿sabes lo que necesita? Estos son los mejores tips de lo que debes de buscar. Un buen procesador. El procesador es uno de los componentes más importantes de tu laptop gamer, ya que gracias a él dependerá el rendimiento que tenga tu laptop y de ahí no terminar la vida útil del equipo. Revisa que tu equipo cuente con un buen procesador i5, i7 o más. Tarjeta gráfica. Sin tarjeta gráfica, temo decirte que las imágenes o videos no se disfrutarán, e incluso eso podría desencadenar problemas al jugar o trabajar. Cuando adquieras una laptop, échale un ojo al tipo de tarjeta que tiene, porque eso te ayudará a evitar dolores de cabeza y podrás disfrutar de tus videojuegos favoritos en la mejor resolución. Ventilación. El alto nivel de exigencia a nivel gráfico y de procesamiento que implica una laptop gamer suele provocar un importante incremento de temperatura, por lo cual es importante que nuestra notebook cuente con un buen sistema de ventilación. Así te despreocupas y podrás disfrutar de largas horas de juego sin preocuparse de que el equipo se caliente y se produzcan daños. Busca una laptop con un teclado cómodo que se adecúe a tus necesidades y tipos de juego que prefieras. Elige un diseño que te represente, pero que sea práctico para tu día a día. Hay laptops de varios pesos y materiales, con más y menos opciones personalizables. Nosotros elegimos siempre las Legion by Lenovo. Yo soy Supernova y te veo hasta la próxima.